como están buenas tardes hoy te voy a dar un tips para que mires puedas conservar tu cilantro por una semana o más tiempo lo que tienes que hacer es lo vamos a remojar cuando ya lo remojas lo ponemos aquí en estas toallitas aquí abajo tengo un pedazo de oro pel de papel aluminio no sé si lo conocen y las toallitas con que te secan las manos y lo mojas y ahora lo que vas a hacer es cubrirlo y solo lo vas a envolver bien y así te va a quedar lo metes en tu hielera hace ya tres días que lo tengo en la hielera y vamos a mirar para que miren cómo se conserva es el cilantro recuerda ahora está más empapada las la toallita si miren está mojada es porque mojamos el cilantro cuando lo pusimos y miren vean cómo está fresco así se conserva de fresco y está húmedo porque lo estaba bien empapado bien mojado cuando lo puse y la toallita aún sigue mojada así que puedes agarrar lo que necesitas lo vuelves a envolver y así lo conservas te puede durar hasta más de una semana como si está fresco si lo haces esto espero que les haya ayudado en algo mi vídeo y que tengan lindo día no 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 no